Muy buenas compañeros, compañeras, bienvenidos a esta nueva serie que vamos a hacer que se va a llamar En busca de la fuente de la juventud, chavales, sí, como nuestro compañero Juan Ponce de León, ya sabéis ese navegante, allá por el año 1400, muy mucho, que oyó historias, sobre todo le oyó historias a los indios de la fuente de la juventud, y bueno, en este caso lo vamos a jugar en Atlas, ¿vale? Atlas no sé si lo conocéis, es un juego como ART, ¿vale? De hecho salió después de ART fue un poquito eclisado por la sombra de ART, porque la gente pensaba que iba a ser como ART, pero ni mucho menos lo es entonces es un juego que a mí me gusta mucho, lo he jugado mucho, me lo he pasado, y me parecía bien hacer una serie en plan de unos 20 capítulos de media horita o por ahí, donde vamos a contar historias de piratas literal, o sea, lo vamos a leer, vamos a estar jugando y bueno, vamos a ver si conquistamos los mares y encontramos esa famosa cueva donde está la fuente de la juventud, que veremos a ver si existe o no así que chavales, bienvenidos a esta nueva serie, espero que os mola, ya sabéis, suscribiros, vamos a tener 20 capítulos y si no son 20 son 19 y si no hay 18, pero bueno, vamos a intentar finalizarlo porque el juego es muy extenso y bueno, pasarlo solo es muy complicado de hecho es un juego para jugarlo en multi, con muchos compañeros, tienes PvP, tienes PvE y bueno, con temática pirata y está muy guapo, porque es un mundo abierto así que lo primero que tenemos que hacer es craftear, bueno, vamos a ver un poquito como es la isla y tal este es el mar que se ve estupendo, ya lo veis, lo estamos jugando en épico tenéis por ahí las especificaciones de mi equipo, lo tenéis por ahí en los comentarios y tal por si le queréis echar un ojo y bueno, es un juego de 2019 que salió en noviembre y muy guapo, donde era el tema de la piratería aquí tenemos piratas, también podemos tamear criaturas tienen monos, tienen loros, tienen gatos, como vamos a ver ahora pero está muy guapo, es súper inmersivo, muy chulo y bueno, pues como siempre ya sabéis, hay que farmear, hay que sobrevivir, hay que subir de habilidades y descubrir nuevas cosas, así que venga, vamos a darle caña, vamos a coger un poquito de paja vamos a ver si nos podemos craftear ya mismo un hacha y bueno, esto es el spawn que yo he elegido y ya está, chavales, nada más ojo el gatito como salta, mira que guapo, está guapísimo está muy guapo que digo, la musiquilla temática pirata, la verdad es que es un juego yo diría, no 10 sobre 10 porque bueno, cuando lo lanzaron el tema de moverte de una isla a otra te llevaba mucho tiempo te hablo de que el mapa es enorme y si quieres ir de norte a sur, lo mismo te tiras navegando 6 horas si pillas bien el aire si luego hay momentos que naces aire, tienes que tener en cuenta muchos factores pero bueno, en ese aspecto es muy realista y bueno, este señor, este personaje yo creo que es Karl Russell con un parche que nos va a vender NPCs que nos van a ayudar a manejar el barco funciones como la de, por ejemplo, abrir la vela girarla, disparar cañones, recargar está muy chulo, muy completo nosotros no veremos el juego en total en su totalidad porque el fin del juego es encontrar 9 piedras y matar a un Kraken y así es como te lo pasas igual que NAR tienes que hacer las cuevas y tenerlo todo pues bueno, aquí también tenemos ese pequeño handicap de encontrar el Kraken pero bueno, nosotros nos vamos a basar en la historia de Ponce de León aunque pongáis Spartan, somos Ponce de León vale, y vamos a intentar encontrar la cueva así que espero que os valen mucho gente vamos a hablar mucho de piratas leeremos alguna historia y tal y yo creo que puede estar curiosillo vale así que bueno ya habéis visto lo que nos hace falta para construir el barquito así que a farmear mira los gatitos joder, como saltan tío que guay y como se ve es que es un mundo abierto gente es que con un gancho te puedes subir a las piedras esas altas que ven por ahí o a las casas bueno, bueno al principio vamos a farmear un poquito y venga vamos a ir subiendo habilidad no es un server lo que tengo yo lo estoy jugando en home local pero lo he retocado un poquito pues para que nos dé más experiencia que el tema de el consumo de agua tema de comida tema de consumo de vitaminas que lo tenéis abajo a la derecha ya veis XP hay unas barritas de colores esas son las vitaminas hay que tenerlo más o menos nivelado el agua es importante porque sin agua te mueres sin comida también la stamina y la vida vale y luego como os tienen los buffos ahí pues de calor como tenemos en este caso está muy guapo el juego os lo recomiendo que lo juguéis no sé si lo habréis jugado creo que está tirado de precio en Steam tiene server oficiales también tiene server PvP PvE pero bueno así para hacer una miniserie pues estar curiosillo por hacer otra cosa chavales así que bueno vamos a ver algún animal o algo a ver si podemos hacerle un arco más pronto que tarde pero bueno de momento ya lo veis que guapo está va a llover va a haber tormentas va a nevar y ojito tenemos estas botellitas que lo que nos dan son ubicaciones de tesoros porque vamos a necesitar oro oro para contratar tripulación y pagarlo señores y también para desbloquear cosas ahí lo tenéis el común mapa del tesoro va por regiones P7 pues bueno ya luego os pondré el mapa os lo mostraré que todo va por regiones pero para eso falta mucho todavía de momento vamos con las dinámicas del juego y para que os hagáis una idea de cómo funciona más o menos los que habéis jugado a ARP los conoceréis a lo mejor es algo distinto pero vamos más o menos lo conoceréis algo distinto en tanto que te basas para la hora de farmear en madera en paja en piedra en metal y bueno en una isla se llama pizarra por ejemplo la piedra aquí se llama piedra en otro lado se llama silla en otro lado en la madera se llama corteza ramitas pero bueno al fin y al cabo tenéis el simbolito ahí y no hay ningún problema ya han sacado un mod y tal yo he puesto un mod pero le quitaré luego lo he puesto pues bueno para probarlo y tal pero el server estamos el server entre comillas está bastante fácil también entre comillas ya veréis que moriremos ojo el mundo ya veréis que moriremos muchas veces pero resucitaremos no como Poce de León que murió una vez y ya está menuda tunda le soltaron los indios pero bueno luego os cuento un poquito la historia de Poce de León y si es verdad que encontró la fuente la juventud vaya tío como se ha movido justo cuando lanza y no la podemos coger pues nada nos crasteamos otra y ya está que tengo entendido que si lo hubiéramos clavo y lo hubiéramos matado así que nos dejaría volver a recogerla la lanza pero bueno le vamos a pegar con el palo en la cabeza y ya está ¿por qué? porque el monito además de carne que nos da poca nos va a dar piel que cuando empiezas de cero ahí hemos subido de nivel pero vamos luego subimos las estadísticas y tal empezaremos a subir salud a lo mejor un poquito de peso el tema de fortaleza que no nos afecte tanto el frío y el calor que al fin y al cabo pues te baja la vida y pues bueno intentamos ir a gusto mirale somos Poce de León Juan Poce de León chavales que sonado una gaviota ¿la gaviota esta? espérate que verás a ver no tiene que ser muy complicado matar con un palo caro hombre no es que lo tienes muy fácil tío una gaviota a veces con el palo en la cabeza y te la cargas en un momento tampoco tiene misterio otra cosa es que venga un oso y le disparen una flecha y yo que sé a lo mejor que necesite 4 o 5 aunque ojo si se la disparas bien pues mueren bien también mueren muy bien bueno aquí tenéis las habilidades que tenemos que ir descubriendo poco a poco subiremos de nivel nos dan puntos disponibles tanto para usar el arco ballestas pistolas incluso los cañones ahora mismo la meta es intentar conseguir un barco mejor que el que vamos a comprar ¿vale? para que nos podamos mover mejor pues por los mares hace unos 3 años o así quizás 2 quizás no tanto estos días las metieron en una estabilización porque claro todos nos quejábamos de que tío no puedes estar seguido no viajando al final es aburrido y pusieron las corrientes de agua estas que encontró que encontró Juan Ponce de León por el golfo que hacían que te movieran más rápido pues sí las pusieron aquí también y las cogeremos y ya veréis como va de rápido el barco como van pasando los cuadrantes que al fin y al cabo pues son semis entonces bueno les lo explicaré llegado el momento y volvemos a subir de nivel mira los puedes agarrar los puedes llevar a cualquier lado súper real gente súper real muy muy real el juego ya chicos si lo conocéis ponedme por el comentario pues sí lo conozco lo he jugado pero claro lo he jugado de otra manera nosotros intentamos jugar a eso de ser director en tanto de hacer una serie con unos capítulos y bueno tío que os mole también y el fin ese es encontrar la fuente de la terna juventud beber del agua porque aquí el personaje ahora mismo tiene 20 años pero también le va pasando el tiempo de hecho le crecerá el pelo le saldrán canas y bueno lo he hecho lo más parecido a Ponce de León según las fotos que he visto ojo ojo al dato pero bueno seguimos crafteando no vamos a hacer aquí ninguna base ni mucho menos de hecho ahora cuando tengamos el barquito le vamos a poner una cama para tener un respawn por si nos matan pues yo que sé pero no tengas donde aparecer que tengas algo imagínate que estás en alta mar y te hunden los piratas el barco se ha roto el hacha pero bueno vamos a hacer ya el hacha bueno de momento los que tenemos desbloqueados el hacha de piedra y el pico de piedra también vamos a ver si hacemos alguna flechita también más ahora todo va a ir más rápido también tenemos piel bueno un montón de cosas el tema de las armas también está muy guay porque es joven la época pirata pegas un disparo luego tienes que recargar tardas un rato tienes un minujuego ahí pegas otro disparo vuelves a recargar en cada isla suele estar habitada por piratas que también pues bueno cuando tengamos un poquito más de niveria un arma y tal sobre todo armadura pues intentaremos hacernos con la isla las otras es el poquito pvp que tenemos dentro del pvp hay que tener cuidado también en alta mar porque está la ballena movidik que no es movidik pero hay ballenas tío que corren más que tu barco y te revientan el barco y te quedas ahí en alta mar y como no tengas un spawn tienes que aparecer en cualquier isla volver a empezar volver a coger recursos hasta que te crees tu barco bueno volvemos a ver que hacemos lo iré más viendo que guapo eh mira que chulo es en principio más o menos tengo organizado lo que voy a hacer de hecho la serie la subiré cuando tenga todos los capítulos ya en plan que no juego y lo subo juego y lo subo sino que ya una vez he jugado he editado y voy subiendo capítulos pues no sé a lo mejor cada uno dos tres días ya no lo sé todavía ya nos enteraremos ya lo diré por ahí por el canal pero bueno es una serie que me hace mucha ilusión me hace mucha ilusión volver a Aslan tenía ganas de girarme y ver el mar aquí porque estamos en una llanura pero habrá islas donde estés en el monte habrá islas donde esté nevando y te da frío y no puedes apartarte de los juegos te has que matar osos para conseguir su piel para hacerte un traje y bueno un largo etcétera gente juego muy completo muy amplio donde lo podéis pasar muy bien tanto en el tema de crafteo si os mola construir como en el tema de PvE el tema de piratería de hecho tenemos hasta un traje aéreo gente que ganas tengo de bloquearlo ese sí que está guay no sé si existiría de verdad supongo que sí o es muy fantástico a ver donde se entraba por aquí ojo el letrerito de water dale buenas alas de momento tenemos agua y comida ojo comida mira en todo el corazón hay que darle perfecto y este pues también a ver estos animales son salvajes pero no te atacan me hubieran atacado si no los hubiera matado si tú les molestas pues ellos están bien a ver que es lo que nos hacía falta para hacer el bote la piel creo que ya la tenemos de sobra ojo el loro que guapo está mira que bien que bien hecho vale este es del paisaje este no está meable los podemos también también haremos algún lorito y tal pues por el tema de las risas pues pirata no va a llevar un loro un gato pues bueno luego los tienes por ahí por el barco y cogen ratones tío está guay de repente te llega a lo mejor con una sardinilla en la boca o con un ratón y bueno al fin y al cabo es comida que puedes cocinar y comer que en alta mar pasan muchas cosas pero muy completo muchas cosas por descubrir yo seguramente que en la serie descubramos también alguna cosa que todavía no sepan a ver cuánto cuánto era fibra 225 tenemos 92 madera 55 tenemos 250 a ver piel tenemos de sobra te lo ponen verde muy intuitivo muy fácil muy fácil y la musiquita pues bueno cuando estás aquí en el poblado este pirata pues se activa si te alejas se desactiva vamos a cazar algo deberíamos también pensar en hacer una cama en hacer alguna caja pero no es para poder viajar en el barco y irnos tranquilos por si nos matan que aparezcamos en el barco si te hundo en el barco evidentemente no puedes aparecer en la cama evidentemente un poquito de peso siempre es bueno y salud que vamos a tener que bucear gente tenemos tesoros en alta mar donde es fácil cogerlos con el gancho o bajarte a cogerlos y luego hay barcos hundidos donde tendríamos que sumergirnos mucho mucho y ojo que creo que está también la ciudad de la atlantia ojito eh con eso eso no llega a haberlo no me lo he llegado a pasar el juego del todo he llegado a luchar con el kraken pero nada más muerto y destrucción tenemos series metodológicas series cosas mitológicas como puede ser una hidra cíclopes tenemos dragones también el oxígeno importante para la hora de bucear esto de momento no la artillería pues va a ser el próximo que tengamos para hacer cañones y tal sobre todo para hacer nuestro o galera o lo que vayamos a hacer no haremos el barco más grande porque tampoco es necesario otra cosa es que te fueras a pegar con todo el mundo nosotros al fin al cabo vamos en plan expedición en plan colona y se supone que estamos en el caribe en las américas y bueno se supone esto forma parte de la imaginación el peso nos afecta cuanto más peso más despacio nos movemos una cosa que tiene muy buena atlas es que si puedes con 100 kilos y ya vas 120 te vas a poder seguir moviendo más despacio pero te vas a poder seguir moviendo en arc me faltan fibras todavía en arc que pasa que si te cogías mucho peso te quedabas clavado entonces tenías que andar tirando y tal o tener algún animal que hayas domesticado para meterle el peso a ellos aquí bueno a ver si me puedo también algún león o algo también lo intentaré que somos Ponce de León pues que ojo que Ponce de León si existió lo que no se sabe es si las leyendas que ojo sobre la fuente de la juventud pues son reales o no creemos que también la busco todo esto lo sé porque he buscado en internet como hacemos todos me lo he medio preparado un poquito para que quede bien y ya está vamos que quiero mi marquito ya para llenarle de cosas y me tengo que hacer ropa también joder que vamos en pelota que somos Don Juan Don Juan Ponce de León que no somos cualquiera que viajamos con Colón a ver ahí sí fabricar bueno yo me hice la barquita esa primero porque yo recuerdo que aunque nos hemos hecho el barquito este no te dejaba subir sino que eras saltando porque las escaleras estaban bugeadas o algo de eso no sé si lo han arreglado creo que no yo aún así me he hecho el bote y del bote pues me salto a la barquita que acabamos de hacer el bote no cuesta nada es un poquito paja madera y un poco más y la vamos a llamar la portuguesa ¿qué os parece? va a ser uno para movernos a una isla y a partir de ahí hacernos nuestro barco grande tendremos que craftear un montón iremos poniendo tablones y tal para los cañones todavía es pronto vale me faltaría la cama nada más he dicho que iba a poner una cama aquí en el barco bueno esto es un bot pero yo lo quitaré y lo pondré normal ya os lo he dicho antes lo he querido probabilidad tiene la transfer gun los que venís de ART pues conocéis los mods todo el mundo conoce mods pero bueno se han conocido mucho porque los han sacado mucho después de que salió al juego vale me falta un poquito de piel perfecto otro nivelito otro poquito de fortaleza sí importante la fortaleza a matar algo matar un cerdo una paloma yo que sé lo que nos encontremos este gato seguro que nos lleva a la muerte no no voy a matar un gato tío son muy bonitos esta si ha visto en todo el corazón la flecha donde pongo el ojo pongo la flecha iremos mejorando las habilidades de arcos pero bueno la ballesta pues es importante también desbloquearla pronto pues la ballesta si hace daño y podemos combatir a los piratillas con algo eso hasta usemos armas de fuego bueno tenemos nuestra cama a ver si hay otro bicho para llevarnos un poquito más de piel para no irnos tan pelados no no ojo aquí no hay cangrejos ni nada ya faltaría que hubiera cangrejos es que es un mapa enorme es un mapa enorme tú por ejemplo si te quieres hacer un server en nitrado para jugarlo con tus colegas y jugarlo tú además de pagar al mes un tap yo que sé 12, 13 euros depende de lo que cojas no coges todo todo el mapa coges cuadrantes creo que cada server es un cuadrante entonces tú pagas pues por un cuadrante nada pero vamos ya os lo explicaré todo bien y detallado pero que guapo que guapo está que cascada estas aguas cristalinas caribeñas guaya hemos fallado sube sube bien no os preocupéis y de aquí pues pega su saltito y así pues no hay problema de que es que no puedo subir es que tal yo lo porque es de lo que me acuerdo que me llamó mucho la atención que diga joder te pongo el barquito te pongo las escaleras por detrás pero no puedes subir vale pues venga vamos a poner las cositas lo primero la hoguera luego la cama y luego pondremos la cajita por lo menos para soltar lo que tenemos en el inventario un poquito de madera y la carne y vamos haciendo chuletas evidentemente cuanto más rápido te mueves puedes sprintar ir andando pues más consumo de agua tienes más hambre te entra esa es la cama y aquí ponemos la caja y vamos a zarpar o sea que está así ¿no? vamos a zarpar a ver por aquí sí vamos a hacernos un trajecillo no sé si vamos a tener para todo por el tema de la piel no mira bueno ya nos haremos la chaquetilla no hay problema ya por lo menos vamos algo más resguardados y así es como empezó Juan Juan Ponce de León señores haciéndose un traje farmeando por supuesto que no otra cosa es que lo queríamos orientar más o menos a eso pues por ponerle un tema ponerle un título al vídeo y ir sobre ese sobre ese hilo hacer una especie de rol vale bueno el tema de los mapas pues bueno te pones ahí un mapa bajas la tecla y en la isla que está cuando lo tengas todo desbloqueado pues te va a salir la isla y más o menos pues por qué zona está cogeremos tesoros ahí tenemos la ubicación de las nueve piedras bueno en realidad son ocho y la última está en el barco fantasma muy chulo también muy muy chulo de hecho es nuestra brújula que ahora os enseñaré ahora os lo enseño pues cuando vas consiguiendo las piedras se te van poniendo ahí es muy bueno muy bueno bueno como estamos solos en el barco no tengo a nadie que me abra las velas ni que me las gire pues esto lo tengo que hacer yo todo y girarlas y tal pero bueno timón y ojo hay una botella vamos a coger la botellita esa que tenemos ahí a la derecha ya puesta la cogemos y ya está y quién era este personaje de tanto hemos hablado que es Juan Ponce de León por qué se habla tanto de la fuente de la juventud pues Juan Ponce de León que nació en Valladolid en 1460 aquí estoy leyendo pero bueno vamos a ver me lo prepara que tal embarcó en el segundo viaje de Colocha vale vamos a parar a coger la botellita esta porque será otro tesoro y bueno el inconveniente es este que tenemos que cerrar las velas nosotros cuando tengamos un gancho bueno esto más adelanta nos tenemos que bajar y luego volver a subir vais a ver las escaleritas Rodrigo por las que no te dejas subir cuando te compras el barco ahora ya sí sabes pues ingresas de atrás y es por donde treparemos bueno pues eso que Juan Ponce de León pues estuvo viajando con Colocha contribuyendo a la pacificación de Jamaica y obteniendo por ello el título para explorar una gran isla llamada Boriquén donde fundó una ciudad que llamó Caparra a esto más o menos sabéis dónde estamos y si no pues nada al sur de América en las costas de pues pues eso Puerto Rico y todos estos sitios que es como se llamaría Boriquén donde fundó la ciudad que llamó Caparra nombrado gobernador de esta isla mantuvo serias diferencias con el hijo del almirante Diego Colón chavales que menudo era lo que le empujó a poner tierra de por medio no se llevaba muy bien y bueno cada uno pues hacía la punta ¿vale? y separada por el mar se extendía al norte del puerto Rico una tierra inédita llamada Bi-Mini y solicitó licencia pues para gobernarla va a ser un poquito el alcalde y tal se lo dijo yo Juan Ponce de León en nombre del rey Fernando el Católico me hago con esta isla como se hacía por aquel entonces pero bueno y aquí pues ya armó una pequeña flota ojito que tenemos cámaras en la bruja ¿habéis visto? es que no me acordaba tampoco pues tirar fotos y tal vale pues eso se mandó una flotilla con tres barcos vale con tres carabelas y llevó un prestigioso piloto que se llamaba Antón de Alaminos que navegó hacia la desconocida tierra de Bi-Mini y es así que luego se llamaría pues Cabo Cañamerán que todos lo conocen es allí donde lanzan todos los cohetes la gente al espacio y todas esas historias pero bueno Ponce de León llegó a esa isla el día de resurrección y por eso se bautizó esa región con el nombre de Tierra de la Pascua de Florida y bueno tiene un paisaje como los que vamos a ver aquí pero claro que pasa que llegó allí y ya había gente allí y había nativos allí que bueno los dieron una caña que no vean los indios de la península de Florida se habían estancado en los estratos más primitivos de la evolución humana o sea tenían arco flechas y fuego como estamos nosotros ahora mismo y a lo mejor ellos hacían tiendas de campaña pero bueno también pueden hacer paredes de madera como vamos a hacer nosotros en fin eran más recolectores cazadores por lo que estamos haciendo nosotros ahora exactamente igual y bueno la visión de aquellos hombres acorazados que venían que venían en casas flotantes les pareció tan amenzadora pues esto es como que tú estás aquí y dices coño quién viene por allí en ese pedazo de barco que al fin y al cabo eso es una casa flotante con cañones y tal pero bueno pudieron expulsar de hecho Ponce de León tuvo que salir corriendo porque murió casi todo su ejército casi todo casi todo y estuvieron pues eso costeando por la hacia las islas del sur y en esos comentarios en esos comentarios Ponce de León pues escuchó que el tema de la fuente de la juventud que había una cueva se lo escuchó a los indios que estaban allí pues matándole y entonces pues bueno se puso a navegar hacia el sur y encontró lo que he dicho antes las corrientes del golfo que esto lo que haría es que cuando vuelvas a la península vuelves antes me imagino que esto si es real en el juego también lo traen y de hecho las cogeremos y vais a ver que rápido vamos ¿sabes? pero bueno de esta forma no pudieron hacer mucho más contra los indios porque cada vez que llegaban los mataban siendo imposible entablar buenas relaciones con los nativos decide retornar a Puerto Rico y regresar con todo el bagaje colonizado pues con todos los misioneros todas las familias el ganado pero esto es lo que va en un marco cuando vas a colonizar pero bueno acude a España y obtiene de Fernando el Católico una nueva licencia esta vez con el título de adelantado de la Florida y permiso para poblar allí no ya estar aquí por el rey de España tomo esta isla y voy a vivir en ella y ya está y pues así con los nativos y bueno cuando hace la segunda expedición pues para hacer eso ya tenía el hombre unos 60 años así por eso dicen que estuvo a lo mejor un par de añitos otra vez buscando la fuente de la eterna juventud de hecho parte de Puerto Rico con 200 hombres y dos carabelas que desembargan en lo que es hoy la bahía de Tampa pero claro llegan los indios calus allí con también que se cargan a casi todos otra vez y a Ponce de León pues le llenen un poquito una flecha y bueno esto le hace regresar a La Habana donde fallece a los pocos días y claro te queda la pregunta de si buscó Ponce de segundo viaje la fuente de la juventud no se sabe gente esto ya depende de cada uno lo que quiera imaginarse y tal pero bueno allí en donde creen que está pues hay un monumento hay un restaurante y tiene unos escritos de hecho de hecho es un restaurante y un valenterario también y bueno en este manantial el que se buscó en vano Ponzo de León oyó de los indios su existencia en 1521 y hizo su segundo viaje para la búsqueda de esta fuente acabamos de pasar de server no os preocupéis vale esto es así o sea el mapa se divide en cuadrículas y cada cuadrícula es un server no hay problema ya lo habéis visto rápido y nosotros vamos a ir a enfrentar tierra firme hay firme y bueno los subbarcos fueron anclados de Charlotte Harbour un poquito más al sur del manantial vale donde más o menos les atacaron pero bueno toda la gente ha buscado la salud y bebieron y se vallaron en estas aguas eso es lo que pone también en la plaquita que tienen aquí puesto en el baldeario para más nadie nadie nunca lo sabremos y ahora lo que me quedo es que Pozo de León y esto si es verdad bautizó el territorio de Florida que descubrió la corriente del Golfo y que fue el primer europeo en pisar el suelo de los Estados Unidos o sea para que os hagáis una idea la bandera española hoy por hoy hasta donde ando más en lo que es en las Américas que la propia bandera de Estados Unidos o sea fíjate pero claro esto hace 500 años bueno ojito ojito que bueno las historias de piratas bueno espero que os haya molado chavales esto pues ya os digo que medio me lo he preparado medio lo he ido leyendo y es verdad todo lo que leo nada más punto así que seguimos con el juego vamos a coger ahora un tesorito y como lo vamos a coger pues parando y tirándonos al agua cuando tengamos un ganchito podemos tirar el gancho y subirlo al barco y eso pues es muy cómodo pero bueno de momento estamos empezando como los indios mochilones tenemos un poco piel para taparnos el rabo y 4 o 5 flechas de palo pero bueno para sobrevivir no vale y ojito que ya veréis que guapo está el mar que bien hecho las físicas van muy bien ahora está en calma pero cuando hay tormenta no me hagas que cacho de olas y vale metemos con el inventario y ahora vemos que nos andan ¿por qué? porque hay tiburones y no quiero que me mate un tiburón no me apetece morir ya tan pronto como se mueve el barquito que chulo que pasada que pasada gente que pasada sube trepa por favor vale fácil ¿no? pues tío cuando lo tienes anclado allí cuando lo compras no te deja y eso es un bug que todavía no han solucionado y tío me da un poquito por saco ya tiene juego 5 años y mira que lo han actualizado o a lo mejor es que solo pasa en este puerto en el que hemos aparecido nosotros no sé nuestras queridas uvas ¿ves? como tiene la flechita naranja pues te sube la naranja he comido un par de ellas y ha subido pero de momento estamos bien te va avisando el propio juego oye tienes deficiencia de la vitamina C de la vitamina tal venga abrimos vela y partimos quiero llegar ya quiero llegar a la tierra que bien se ve como a ponte de león el tío ahí fíjate el solo pero bueno rom 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 con la botella de rom ahora no hay piratas pero luego salen los barquitos piratas también por la derecha por la izquierda son una especie de barco fantasma ¿vale? que es lo que sale y bueno tú no te puedes subir a ellos los puedes atacar si tienes cañones si no pues solo nos queda escapar y también va subiendo de nivel el barquito de hecho ahora le subiremos los niveles yo que sé le metes robustez le metes peso ahí lo veis cuanto más tiempo le tienes pues más niveles pero ojo que también hay que ir reparándolo se va deteriorando hay que tener cuidado eso sobre todo cuando te tiras pues como 12 horas de juego con el mismo barco con esto pues bueno apenas la hacen nada tierra vamos ponemos el fuego ahí que nos da calor bueno no sé si nos da mucho calor lo que sí da es luz y bueno queda muy chulo antes que ponerlo atrás porque si pisas el fuego te quemas con la prasa sí gente te baja la vida poquito pero te baja es como un bocadito y la sensación de ahogarse es muy real hay los ruidos que hacen que hasta te agobias todo el juego diciendo joder tío que pasa vamos a girarlas un poco cuando tengamos NPC pues bueno a base de pagarles dinero pues nos van haciendo esto no tienes que andar bajando te dejaré el timón pero lo primero pues un asentamiento es decir vale me planto aquí y de aquí ya me tengo que ir con mi barco con el barquito que quiero llevar mirad allí tenemos un barco de esto que os digo que a la izquierda de esto que os digo que todavía es pronto para bajar o sea no tenemos bastante oxígeno vamos a morir sí o sí son los restos que los iremos viendo te acercas y te dice tesoro y te tiras justo encima y vas para abajo en vertical y abajo en el suelo está el barco hundido por donde tienes que entrar todo esto sin oxígeno ya pero bueno ahí lo veis a la izquierda todavía es pronto ya os digo tenemos que subir un poquito más en los estados subirle más vida y mejorar el tema del oxígeno debajo del agua y la velocidad de natación también detalles gente que somos cachas y tal pero somos como los indios mochilones cuando estaba Colón que les cortaron la retirada ya ves como se rieron escaldados que imagínate llegas con la Santa María y tres barcos más que es esto no llegaron allí en plan tranqui tranqui que somos nosotros curioso que la gente pensaba que la tierra era plana increíble que anubes hay el horizonte y dices ala luego ya para abajo es increíble que cerquita que cerquita que cerquita bueno hay un simbolito de que aquí hay piratas pero bueno están ahí lejos están detrás de los árboles ya iremos a por ellos sí 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 pero qué guapo mira qué bien hay una especie de iglesia ahí a la izquierda con una calavera no sé si la veis ya nos acercaremos ya nos acercaremos ya nos acercaremos mira como aparco porque puedo sí me da un mal porque si no menos mal que se gira rápido y al ir un poquito para atrás pues va también en plan rapidito a ver el barco es chiquitito no tiene mucho peso cuanto más grande pues más difícil es mover un barco así en plan sin aire estamos dando con el motor eléctrico chavales pero bueno yo creo que ya podemos echar el ancla sí echamos el ancla con la X por supuesto lo jugamos con teclado y bueno vamos a pillar aquellas botellitas y esta parece buena pero aunque están allí los piratas esperamos no nos ven podemos tenemos muchos recursos tenemos muchos árboles para coger madera ojo la iglesia que ya iremos en el próximo episodio a investigar sí yo creo que sí vale se avecina tormenta ha visto un relámpago o ha sido al coger la botella y estaba la otra una gallina mira la que chula qué guapo qué real a que sí qué real a ver ya salía la leche que pisara en la tierra y se moviera como en la playa pero bueno está bastante bien bastante bien y bueno gente vamos a despedir aquí ya sabéis si os ha molado darle a me gusta suscribiros activar la campanita que nos veremos en el próximo episodio con otra nueva aventura que será el hacer la cabaña chao cuidaros mucho un saludo chao chao mira que guapete chao 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 chao